Con este envío de vacunas, van a poder proteger a todos los adultos mayores de Campeche. A partir de este fin de semana pueden comenzar la vacunación y si así lo deciden, porque tiene que ser voluntario, podrían reiniciar clases presenciales regresando de Semana Santa. Tenía el primer estado, una vez vacunados todos los maestros, las maestras, los trabajadores de educación y los adultos mayores, y también con un protocolo de cuidados. He dado instrucciones para que se adelanten los apoyos destinados a las sociedades de madres, de padres de familia, del programa Escuela es Nuestra.